¡Hola! Espero que se encuentren súper súper bien. Hoy les traigo un videíto con la Nane del canal La Gata Makeup. Si ustedes no la conocen, ella es una youtuber de Concepción. Yo la conocí a ella hace unos meses atrás. Debo decir que es un amor de persona, es muy muy simpática. Y sube mucho contenido a Instagram. Así que no solo les voy a recomendar que la sigan en su canal, sino que también en sus redes porque es bastante constante. Y el video se va a tratar sobre nuestros productos terminados del último tiempo. A mí en lo personal me gustan mucho este tipo de videos porque siento que son muy útiles porque podemos darles una opinión más certera sobre lo que opinamos respecto de los productos, si funcionan o no. Y ya para no alargarnos tanto, vamos a comenzar con el video. Los primeros productos son estos de aquí, de la marca Bio Balance. Tengo un champú que es de aloe vera. Bueno, en realidad tenía porque me lo acabé. Y este acondicionador de aceite de argan. La verdad es que ese me dejaba bastante suavecito el pelo, pero siento que no me hacía nada maravilloso. Al igual que el champú, me dejaba el pelo limpiecito, pero tampoco siento que dejaba un efecto que me dejara así como enamorada del producto. Y además, este producto en particular tenía un aroma que no me gustaba porque se asemejaba mucho al olor que tiene cuando te están cinturando el pelo, ese olor fuerte que sale. Esto se parece un poco, obviamente no de esa magnitud y tan fuerte, pero siento que es algo molesto ese aroma en un champú. Así que este en particular no lo volvería a repetir. Y por el momento este tampoco porque estoy probando otros productos de otras marcas y quiero probar varias líneas para ver si hay algo que me enamora. Lo que sigue son estos productos de acá, de la marca Suria Brasil. Fueron más o menos los últimos que me terminé. Este es un champú de maracuyá, es para cabellos mixtos. Y este que está aquí es un acondicionador para cabellos dañados, así que me funcionó bastante bien. Siento que mi pelito se demoró más como en resquebrajarse o empezar a secarse porque siempre las puntas en algún momento se empiezan a resecar. Entonces con esto siento que me las mantuvo durante mucho tiempo sanitas. Y el champú hacía lo suyo, me dejaba el pelo limpiecito, un poco brillante, todo eso. Pero como les digo, tampoco fue algo así como que me dejara súper maravillada. Quiero probar productos de otras líneas de la misma marca para ver si encuentro algo que me enamore así de verdad, profundamente. Y lo que sigue es este producto de acá, que es una crema corporal. La verdad es que a mí me gustó mucho, tiene un olor delicioso. Es de la marca Bath & Body Works y trae 236 ml. Mi problema es que yo no tomo mucha agua, entonces las piernas se me resecan bastante y esto me ayudó mucho para eso. Y lo mejor de esta crema es que hasta el día siguiente mi cuerpo seguía con el aroma de este producto. O sea, es una cosa maravillosa. Aparte que me gustaba mucho el aroma. Al comienzo sí, no me acostumbraba mucho. Me pateaba un poco el olor, pero como que después me acostumbré y me quedó gustando. No sé si este producto tendrá otros aromas, me imagino que sí. Y si lo llegan a encontrar, se los recomiendo al 100%. Yo lo repetiría, pero estoy viendo dónde conseguirlo. Lo que sigue es esta crema de ducha de la marca L'Epetite Olivier. La verdad es que me gustó bastante. La voy a volver a repetir, pero quiero probar otros aromas porque me gustan mucho los aromas a frambuesa. Y vi que tienen ese aroma, pero en la página de internet. Ah, eso es lo otro. Este producto y todos los anteriores, salvo este, salvo este. Pero todos los anteriores, los champú y el acondicionador fueron comprados en el Jumbo. No tienen todos los productos de todas las marcas cruelty free pero sí tienen varias opciones y ahí ustedes pueden ir viendo. Esta marca tiene una página de internet y me parece mucho que ahí sale un pitching turn más barato que en el Jumbo. Así que si quieren comprar como varias cosas de la marca les recomiendo mejor la página. Lo que sigue son estos dos desmaquillantes bifásicos de la marca Essence y de la marca Jordana. Siento que los dos me funcionan muy muy bien. Para mí son bastante bastante parecidos. Los dos me remueven la máscara de pestaña a prueba de agua. Por el momento no los volvería a repetir. Solo porque estoy utilizando aceite de coco. Pero cuando eso se me acabe probablemente voy a querer volver a comprarme bifásicos y por supuesto que va a ser uno de estos dos o los dos. Lo que siguen son estas aguas de rosa. La verdad es que me han funcionado bastante bien. Noté la diferencia cuando se me acabaron. Notando mucho que la piel se me está empezando a secar desde que no estoy usando esto. Así que creo que me ayuda bastante a mantener mi piel hidratada y tonificada también. Este es de la marca Zucca y este es de la marca Wild Beauty. Y la única diferencia es que este sale $3,500 y este $2,000 pesos. Así que si tuviera que repetir, repetiría la de Wild Beauty por el precio. Pero de todas maneras Zucca tiene otros productos a muy buen precio y de muy buena calidad. He escuchado muy buenos comentarios de ambas marcas. Así que yo de todas maneras les recomiendo. Las dos marcas son bastante buenas por lo que yo he leído en las revisiones o comentarios que ponen a veces en los grupos de Facebook. Lo que sigue por aquí es esta colonia de la marca Ecus Mare y es de frutos rojos. Yo la verdad es que cuando sentí el aroma así, me gustó. Pero una vez aplicándolo, que eso fue cuando ya me lo había comprado, que me salió $3,000 pesos y viene en 50ml, me di cuenta que definitivamente no porque para mi gusto huele como a desodorante ambiental. Entonces quizás me hubiera venido mejor otro aroma. Y aparte de eso, es que yo soy súper difícil con el tema de los aromas porque no se me fijan bien. Y este no me duraba ni siquiera media hora. Así que la única solución fue utilizarlo como ambiental para mi pieza. Así que ahí se acabó súper súper rápido. Y obviamente no lo volvería a repetir porque creo que igual como ambiental es un poco caro. Porque sale $3,000 pesos y es muy chiquitito. Lo que sigue son estas toallitas desmaquillantes. Yo ocupé dos paquetes si no me equivoco, pero no se los recomiendo para nada. A mí no me funcionó bien. Yo quizás cometí el error de intentar desmaquillarme los ojos con estas toallitas. Y olvídenlo, el ardor fue horrible. De verdad no se lo deseo a nadie. Me ardió toda la parte del párpado y ahí abajo también en la nariz también me ardió. O sea, fue un fracaso total. Y en la cara no me molestó mucho, pero siento que la textura era un poquito viscosa. Al principio no me lo quería creer, pero al final ya me di cuenta que definitivamente este tipo de toallitas no era para mí. Así que yo no lo volvería a repetir. Díganme ustedes cómo les ha ido con esto si las han probado. Otro producto que se me acabó cuando estuve estudiando maquillaje es este tónico de la marca Petricio. Es una loción tónica suavizante y dice que trae extracto de té blanco y refresca, suaviza y protege que es hipoalergénico. La verdad es que me funcionó súper súper bien con todas las niñas que fueron modelos para mí en el instituto. Y siento que de verdad como que dejaba la piel más suavecita, tonificaba bastante bien la piel. Y la verdad es que es un producto bastante económico y por el momento no lo voy a repetir solo porque quiero probar en otras marcas otros tónicos. Probarlos en mí, yo siempre pruebo todo en mí antes que en otras personas y ver qué tal. Y si no me convencen yo creo que sí volvería a repetir este porque como les digo me funcionó súper bien. Lo que sigue es este kit esmalte de la marca Essence. Es súper bueno, me gusta mucho. Lo único malo que tiene es esta boca enorme que hace que el producto se gaste mucho más rápido porque al momento de sacar producto no se dosifica bien digamos. Sale demasiado producto entonces se acaba mucho más rápido. A mi mamá también le gusta mucho este producto así que siempre que me compro para mí le compro a ella y por supuesto que sí lo volvería a repetir. Lo que sigue son estas dos máscaras de pestaña de aquí y ambas tienen revisión en mi canal así que les voy a dejar por aquí arriba para que pasen a ver los videos si les interesa. Esta es de Wet n Wild y esta es de la marca Essence. La diferencia entre ambas es primero el cepillo que este es mucho más gordito y este es bastante delgado. Lo otro es que la de Wet n Wild deja un efecto muy muy natural en las pestañas, demasiado natural. Y cuando conocí esta me di cuenta que la amaba con todo mi corazón porque de verdad el efecto no es natural pero queda precioso. Me gusta mucho y además pueden aplicar más capas y todo eso. Lo que sí sé que hay muchas malas revisiones que dicen que hace grumos y no sé qué. Nunca tuve problemas con esta máscara y es de mis favoritas así que obvio de estas dos la que volvería a repetir sería esta. Lo que sigue son estos lápices que me encantan. Yo no sé por qué nadie habla de ellos. Creo que la Prissy nomás una vez los mostró y dijo que como que no eran buenos porque se corrían. No sé si ella los habrá probado en sus cejas pero yo los amo. Son de la marca Colourpop, son lapicitos de ceja. Por un lado traen el lápiz, traen el lápiz por un lado que es retráctil. Y por el otro lado traen el guión que sirve para peinar la ceja y además también para difuminar el producto que acabamos de poner. Yo la verdad lo recomiendo mucho pero solamente si ustedes rellenan un poco sus cejas porque si ustedes las maquillan completamente esto no les va a servir. Porque siento que el trazo no es tan fino y no es tan preciso pero yo siento que para el día a día y solo para rellenar está súper bien. Así que estos productos si los voy a seguir repitiendo. De hecho tengo uno que ya se me está acabando y ya me pedí el repuesto. Lo que sigue de Colourpop y es algo lamentable es este lápiz delineador negro. Generalmente estos lápices retráctiles se utilizan para la línea de agua pero Colourpop los muestra como también para utilizarse en el párpado. Y la verdad es que yo lo quería para utilizar en el párpado porque yo no me delineo mucho la línea de agua. Y fue un fracaso total porque se me rompió todo el tiempo y la mayoría del producto se me fue porque se rompía y se caía al suelo. Y quedaba todo sucio, entonces no podía recuperar ese pedacito que se había caído. Así que no lo recomiendo, no me he comprado ningún otro tono. Este es el negro pero tampoco probaría otro porque no me voy a arriesgar a que me pase lo mismo. Finalmente lo terminé usando para pintarme el cuerpo pero más que nada como que lo arrastraba con los dedos porque se rompía como les digo. Y fue una mala experiencia y es uno de los productos de colorpop que yo no recomendaría. A no ser que ustedes quieran utilizarlo para la línea de agua, quizás ahí les resista pero de verdad que yo lo tocaba y se rompía. Así que lo que sigue que se me acabó hace unos meses, me siento viuda, es este delineador en formato Plumon de la marca Els Baird. Tiene la base gordita, la punta delgada, ya lo han visto antes, yo lo amo con la vida porque es el único que no se me ha secado en mucho tiempo. Me dura como unos 6 meses y me resiste toda la sombra, los glitters y todas las cosas que me pongo en el párpado. Así que lo encuentro maravilloso y sí se los recomiendo y sí lo volvería a comprar. Lo que sigue que se me acabó hace muchísimo tiempo es este primer de la marca Elf. Y la verdad es que yo con este primer conocí la diferencia entre usar y no usar un primer. Porque de verdad siento que marcó una diferencia en mi vida, así que yo le tengo mucho cariño a este primer. Y cuando intenté conseguirlo de nuevo lo encargué a la página de Elf, pero obviamente que se demoran meses en llegar acá a Chile. Así que mientras me compré el de Urban Decay, que obviamente es muchísimo más caro. En el momento que lo probé sentí que era súper parecido a este de Elf. Y no sé si Elf cambió la fórmula, pero cuando me llegaron yo sentí que ya no era lo mismo. Como quizás me acostumbré a la fórmula del de Urban Decay, que el que yo tengo es el Edén. Entonces, no sé, sentí que ya no me gustaba tanto. Pero aún así sí los recomiendo. Yo por el momento no lo volvería a repetir porque tengo igual algunos repuestos de este. Entonces no tengo que comprarlo. Pero además de eso, al Edén le queda demasiado. O sea, un primer que hunde demasiado y dura muchísimo. Y ahora sí, lo último es este esmalte que me compré hace como 4 o 5 años. Así que obviamente se va a la basura porque está vencido. Pero en su momento la fórmula no me funcionó. El esmalte se me levantaba. Al secarse se formaba una burbuja y se levantaba. Intenté con todos los base coat y top coat, todas las combinaciones posibles. No me funcionó. El otro día estaba viendo un envío de la Fran Méndez. Y explicaba por qué pasaban estas cosas. Pero yo de verdad no intenté todo y no me funcionó. Así que me supongo que quizás solo la fórmula de este tono era que no venía muy bien o algo así. Entonces por supuesto yo no volvería a comprar este producto. Al menos no esta línea de estos esmaltes. Esos fueron mis productos terminados del último tiempo. Espero que de verdad les haya gustado este video. Y por supuesto recuerden pasarse por el canal de la Nane. Les voy a dejar todos los links en la caja de descripción de este video. Para que vayan directo a su canal. Y para que la sigan y le den mucho mucho amor. Recuerden darle like a este video si les gustó. Y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo. Y que eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!